Música de fondo. Debíamos cantar el himno nacional todos los lunes, pisar aquella tela de colores, contemplar su ascensión en el mástil y con fingido amor llamarla madre. Había que corar las inducciones que el maestro gritaba en la tarima, llevar el pelo corto, el tacto remangado, el uniforme limpio y los zapatos viejos brillantes como luna. Nosotros estudiamos la democracia griega con música de marchas militares. Jugamos a saltar sobre la tierra de toda la pobreza y a veces, en secreto, cantamos otras rondas donde Pinocho siempre rimaba con gusano y aplastado, aplastado, moría. Pues en este poema me basé en una cancioncilla infantil que dice, nadie me quiere, todos me oran, voy a comerme un gusanito, le quito la cabeza, le chupo lo de adentro y ¡ay qué rico está! Día 8 muere Pinocho, que Pinocho era como se llamaba en Chile a Pinochet y por eso que saco la idea de las rondas infantiles. Y otro poema del mismo corte, Dictadura. Aunque en tu territorio pronunciase las primeras palabras, tú no me has parido. Con un carto marcial nos arrullabas, con rezo sin altura y rondas en el patio de los miedos. Me fugo del rencor que apacentaste, del labio que no puede decir melancolía, del muro levantado entre nosotros. Hay básculas que pesan un tiempo que no vuelve, por eso es que rescato de mi fondo la luz que sobrevive y nada se parece ahora a la delicia que es tamizar el mundo sin tus odios.